Respetaré a todas y a cada una de las voces de la sociedad. Gracias, maestro Héctor Melicio Cuen. Pues gracias por la entrevista. Pues queremos conocer de manera introductoria lo que está viendo usted a nivel nacional. Porque bueno, vemos tres candidatos o precandidatos fuertes, aspirantes fuertes. En el caso de la presidencia de la República, pues el PRI es el PRI y va con los aliados de siempre, como bien lo dijiste, en el sentido de que va con el Panal y va con el Verde. En el caso de Morena ha sido todo un fenómeno. Va con el Partido de Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Pero hay algo bien interesante. Está por México al frente, del cual me enorgullezco mucho en pertenecer en este momento, no únicamente como candidato a encabezar la fórmula al Senado de la República aquí en el Estado de Sinaloa, sino también como miembro aquí de lo que es el partido sinaloense. De tal manera que si nosotros vemos el número de entidades federativas que gobierna en este momento el Partido de Acción Nacional, son ocho aquí en México. Junto con el Partido de la Revolución Democrática, son cuatro. Y la Revolución Democrática por sí sola, incluyendo la Ciudad de México, son otros cuatro. Eso significa que esta coalición gobierna aproximadamente el 50% del territorio nacional y esto lo hace muy competitivo. Así que aquellos que crean que esto es un sueño guajiro, el hecho de que Ricardo Anaya Cortés no pueda ganar lo que es la presidencia de la República, yo les digo, están muy equivocados. Creo que hoy como nunca tenemos la oportunidad en esta fórmula de Por México al frente de ganar la presidencia de la República. Y lo que está pasando con respecto a Ricardo Anaya, pues la verdad, o si no tuvieran miedo los que se encuentran en el poder en este momento, no hubiera guerra sucia. Esa es la realidad. Creo que se le tiene mucho miedo a Ricardo Anaya, a pesar de todos los vituperios, de todas las calumnias que se han levantado. Si nosotros vemos las encuestas, la verdad que Ricardo Anaya ha estado subiendo en las encuestas. Ya se consolidó como la segunda fuerza en este momento, en lo que se refiere a la presidencia de la República y esto habla por sí solo. Yo creo que es muy interesante y bueno, estamos viviendo una verdadera democracia aquí en México porque la verdadera democracia es cuando hay incertidumbre de quién va a ganar una elección. Respetaré a todas y a cada una de las voces de la sociedad.